En nada estrenamos a través del mar. Y no tenemos nombre de la tercera película. ¿Qué te parece a través del tiempo? No, el tiempo es lo que se nos está agotando ya. Vale, vale, a ver, venga, va, piensa. A través del tinte, claramente. A través de... ¿Tus besos? A través de los Hidalgo. Está bien, bien. ¿Ya está? A través de... ¿Llevan tres horas con lo mismo? Algo se nos tiene que ocurrir. O sea, a través de las sombras. ¿Del futuro? Del hielo. ¿Cómo se respira? ¿Desde cuándo toca la guitarra polo? No sé, va a ser a través del post-it al final. A través de la película que os estáis montando vosotros. ¡Yo sé! ¿Qué?